Como estamos mirando, lo que le viene a Babilonia o América no es nada bueno, pero ella va a ser el ejemplo primero porque con ella es que va a comenzar la destrucción para que todo el mundo vea y sean testigos de lo que con ella carga. Y después viene la destrucción para el resto del mundo, como dice la palabra. Pero vamos a seguir. Jeremías 51, 6 a 9. Jeremías 51, 6 a 10. Jeremías 51, 6 a 10. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Lamentamos por ella. Toma un balsamo para su dolor. Quizás la sane. Hemos intentado curarla a Babilonia y no se ha sanado. Déjenla y vamos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo el juicio contra ella y se ha alzado hasta las nubes. Nadie, nadie, nadie la salvará a ella. Lo que viene a esta nación de Babilonia o a los Estados Unidos no es nada bueno. Y los que estén en ella van a sufrir las plagas y las maldiciones de Yahuah. No porque yo lo digo, porque así es que Yahuah lo ha dicho. Estos son actos de acciones de parte de nosotros, el salir de ella y salir y correr de adentro de ella o de las naciones donde estemos. No es nada espiritual y no es una sugerencia. Es una orden del Eterno para que salven sus vidas ustedes mismos. Recuerden, él nos dice en Dabar capítulo 28, versículo 29, él nos dice que nadie, nadie los va a salvar de la destrucción que viene en este mundo o en las tierras que estamos ahora. Eso incluye a él mismo porque él no va a violar su propia palabra nunca. Él sí hace su parte y nos llama y nosotros tenemos que, cuando nos llama el Padre, tenemos que responder e irnos. Esto no va a ser por magia, sino como siempre ha sido. Con él llamándonos por su palabra y sus malaquins, sueños y visiones y por su remanente de Yasharol para que se muevan y salgan de las tierras en las cuales él nos dispersó. Yo, o ningún hombre o mujer, son líderes hoy, y no despertamos a nadie. Eso viene sólo del Padre. Él es el que está en cargo, nadie más. Las fronteras de Yahuah son especiales y no son para todo, pero sí es para su remanente que está disperso en la tierra hoy. Ahí es donde tenemos que estar, para cuando el día de Yahuah llegue, estemos bajo de él. Y será un día de oscuridad y no de luz para el resto del mundo entero, como dijo él por el profeta Amás. En sus fronteras estarán el remanente de él, bajo su protección dentro de la tierra de promesa. No se queden afuera mirando adentro, como le pasó a las gentes del mundo cuando Noak y su familia entraron a la Arca. Segundo Estras 9, 7 a 9 Todos estos, quienes serán salvados, todos ellos, quienes serán salvados, quienes podrían escapar por sus obras o por la creencia con la que cree, Sobrevivirá a los peligros predichos y verán mi salvación en mi tierra y dentro de mis fronteras, que yo he hecho Kadash para mí durante mucho tiempo. Entonces, el que ahora ha abusado de mis caminos quedará asombrado, y el que los resasó con desprecio se quedará en agonía. Pongan atención al versículo 8 otra vez. Sobrevivirá a los peligros predichos y verán mi salvación en mi tierra y dentro de mis fronteras, que yo he hecho Kadash para mí durante mucho tiempo. Él fue quien escogió esta tierra, nadie más. Las fronteras de Yahuah, una tierra que se ha olvidado por el mundo, pero no por él. Nada de esto es cosa nueva. Lo único que es nuevo es nuestro entendimiento. Las cosas viejas que él nos ha repetido por su boca y boca de sus profetas, es como va a ser. Por eso comenzamos con este versículo. Eclesiastes 1 y 9 Entrando a las fronteras, es el primer paso que tenemos que coger para nuestra salvación, que viene nada más por la mano de Yahuah. Este mundo entero, comenzando con Babilonia, con los Estados Unidos, van a terminar en fuego. No se queden afuera. El Padre los está llamando. Lleguen a las fronteras, si el cielo ha repartido a usted. Y busque de él. Y ahí es que nosotros tenemos la oportunidad de obtener la salvación de Yahuah. Salam. Salam. Salam.